Somos más de 100 rostros agrupados en un colectivo, surgido de una tragedia que conjunta muchas manos entrelazadas buscando justicia. Porque soñamos con una patria distinta. La sociedad, el gobierno y las corporaciones policíacas no deberían ser entes separados. Por el contrario, proponemos desde Somos 4, 5 y 6 que conformemos una sola realidad. Estamos en un recinto que nos pertenece a todas y a todos los jaliscienses. Hoy tomamos la palabra para invitarles a participar en un foro donde buscamos pensar en nuestra tierra como la sangre que corre por nuestras venas. Partiremos del diálogo necesario para construir un camino que deje atrás la descomposición social. Seguimos en pie de lucha, pensando qué sigue para Jalisco, porque queremos un horizonte donde confiemos en las autoridades y en el gobierno, abandonando lo que nos separa. La voluntad política es indispensable como la participación de cada ciudadana y ciudadano. El camino para la paz no es una ruta dibujada de manera unilateral, es una convergencia de ideas. Sí es posible influir en la realidad que nos rodea. El futuro, en ese sentido, es esperanzador, porque no será abordado desde la retórica, sino desde la acción cotidiana. Abrazamos esta posibilidad histórica de transformar el paradigma que nos gobierna. Esta pantalla no es una barrera, es una herramienta para vernos cara a cara. Otros nombres vendrán después de los nuestros, porque 500 años después, una idea todavía puede cambiar el mundo. Es tiempo de repensarnos como sujetos políticos e ir más allá de los partidos y las instituciones. Necesitamos vernos a los ojos y afirmar qué es más lo que nos une que lo que nos separa. Nuestra voz rebasa la pantalla, porque detrás de este cubrebocas hay una idea, y las ideas son a prueba de ataques. Esperamos que la voz ciudadana resuene con la fuerza necesaria para comenzar la transformación hacia un Jalisco de paz, hasta que la justicia sea costumbre y la victoria sea histórica. El día de hoy estoy aquí junto a una comisión de integrantes de Somos 4, 5 y 6, grupo en el que participan personas que fueron víctimas de los hechos ocurridos alrededor de las manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio en nuestro estado. Les agradezco de corazón, personalmente, su disposición y presencia en esta reunión, pues a pesar de los hechos vividos, se han mantenido en pie y han alzado la voz para que esta indignante experiencia no se repita en nuestro estado. Gracias por poner su tiempo, su energía y su voluntad para que este episodio se convierta en el punto de partida de un proceso para mejorar y profesionalizar a las instituciones públicas de seguridad en nuestro estado. Los hechos ocurridos durante los días 4, 5 y 6 del pasado mes de junio nos dolieron a los jaliscienses y nos dejaron una enorme elección. Como gobernador, refrendo mi compromiso con ustedes y con todos los integrantes de Somos 4, 5 y 6, con sus familias y con todas las personas que se vieron afectadas de alguna manera, vamos a iniciar juntos un proceso de diálogo, de construcción, de debate, de la mano de especialistas de las instituciones públicas y, por supuesto, de las víctimas. Como ustedes saben, a partir de los hechos de junio, el gobierno del estado, en conjunto y por recomendación del alto comisionado de derechos humanos de la ONU, entró en un proceso de revisión de la actuación de las corporaciones de seguridad en Jalisco. Lo más sencillo hubiera sido sacarle la vuelta al tema y dejar las cosas tal y como están, pero nosotros no vamos a hacer eso. Aquí siempre vamos a dar la cara, asumir nuestra responsabilidad y hacer todo lo que esté en nuestras manos para corregir lo que deba ser corregido. El primer paso como gobierno es reconocer que los días 4, 5 y 6 de junio quedó en evidencia que tenemos muchas cosas que cambiar de fondo en las instituciones públicas de seguridad. Que la descomposición social ha llegado a niveles tan profundos que nos obligan a replantar el rumbo. Que ninguna corporación de Jalisco ni de todo México esté exenta de episodios como los que nos tocó vivir. Por esta razón, hemos decidido emprender un proceso de diálogo entre los cuerpos policiales, las instituciones, la academia y las víctimas para revisar y adecuar los marcos legales que normen el uso legítimo de la fuerza. Lo que sigue por parte del gobierno del Estado que represento es poner toda la voluntad política para abrir espacios y escuchar para construir una reforma policial hacia una cultura de la paz. Una reforma que por un lado ofrezca garantías en el respeto a los derechos humanos, mayor eficiencia que le apuesta a la dignificación laboral de la policía y que nos permita recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Por eso me da mucho gusto anunciar la convocatoria a un foro inédito en nuestro país que dará inicio el sábado 15 de agosto y que se llevará a cabo en las plataformas digitales. En este espacio de diálogo franco y directo, será el punto de partida donde escucharemos la voz de las víctimas, de especialistas, de servidores públicos para construir una reforma que les sirva a todo Jalisco. Los cambios de fondo como el que queremos emprender juntos no se pueden decretar ni se alcanzan solo con la publicación de una nueva ley. Son procesos de largo aliento que exigirán de la voluntad y acompañamiento de todas y todos. Y en esa tarea estoy seguro que dejaremos cimientos bien puestos y en el futuro estaremos orgullosos de haberlo hecho juntos. Agradezco de nuevo a Somos 4, 5 y 6 por su tiempo, su disposición e impulso para hacer realidad estas reformas que nos ayudarán a repensar el papel de las policías en Jalisco. Saludo con gusto al recién formado colectivo Somos 4, 5 y 6. De igual forma, un saludo cordial a nuestro gobernador Enrique Alfaro. Agradezco profundamente la presencia del colectivo y de nuestro gobernador en este momento histórico para Jalisco. Hemos comenzado un diálogo colaborativo para la construcción de paz, la seguridad ciudadana, la reforma policial y los derechos humanos en Jalisco. En una mesa de gobernanza hemos diseñado un foro que contempla cuatro ejes. Derechos humanos y cultura de paz, revisión del funcionamiento de las policías, revisión del modelo de investigación ministerial, arte, cultura y filosofía para todos y todas. Cada bloque contará de tres momentos. Una conferencia magistral, un panel de expertos y unas mesas de diálogo con la ciudadanía. Al terminar el foro, los documentos y las relatorías generados de cada eje servirán de insumos para las mesas técnicas en las que se plantearán las reformas jurídicas, los reglamentos, los nuevos protocolos. Se analizarán las necesidades de formación para la dignificación y la profesionalización de nuestros policías. Al terminar esas mesas, se integrará una comisión de implementación y seguimiento de los acuerdos tomados en las mesas técnicas. Sabemos que es un momento histórico para la política. Y vamos con la voluntad política del gobernador, con la voluntad de colaboración del colectivo 456 para construir el proceso de paz en Jalisco. Gracias. 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 Gracias.